Te cruzaste en mi camino, guarradiante mariposa Una siesta del ensueño, de mi inquieta juventud Y al tenerte ante mis ojos, tan divina y tan hermosa Desde aquel mismo momento, mi delirio fuiste tú En la brisa jugueteando, te posaba cerca mío Esperando que inocente, me acercara yo hasta ti Tú aumentabas de ese modo, mi locura desvarío Por el ansia de alcanzarte y tenerte para mí Música Una tarde pude acierte, de tus alas brevemente Mariposa del ensueño, para darte mi querer Y la dicha tan hermosa, que gozamos tiernamente En la sombra del pasado, ahora miro que nece Hoy muy lejos de tu lado, solo añoro aquellos días De floridas ilusiones, que no han de volver ya Mientras dicen estos versos, con dolor el alma mía El amor que ayer vivimos, era un sueño y nada más A un pueblito alegre y bello voy a cantar Con estos versos de mi sublime inspiración Alfonso Tranquera, lugar florido inolvidable Donde pasaba feliz momento de ilusión Allí se encuentra toda alegría, toda ternura Con sus mujeres tan cariñosas del querer También aroma que se respira la madurosa Bajo aquel cielo de noche buena para el placer En el verano no hay mejores para el recreo Como las aguas tan cristalinas de Guacepi Para el paseo tiene lugares tan pintorescos El admirado y visitado de Agüe Y así mi verso diré cantando que tanto añoro A ese pueblito inigualable del Paraguay Por eso a todos los alfontinos va mi aprecio Y mi anhelo en esa tierra volverá a estar Tu paso se llarán de la iglesia, jovare, que vare, y no hay un mille marocano No hay curaza, vinde vea pura, eh Es palmiña, se ve, coa, se le saco, jeo, manajina En boqueja, a nace, chuca, pota, va, mora y tu, eh A la roja, y te pepe, hija, lejo, y pe, ya se gobe, ah Por eso te te uno, se embaraca, mire, moco, y te sal Que en duna, se va, se putiga, mi viñe, y mi limba Nere, no, ya se va, ope, llora, donde quede, ay, volte En di, vea, y me segui, con de, no, ve, tamé, kono, apute Y el urea, se vea, yo, man, que, coi, ne, que, la, jeg, eh Nena, ramonita, en bo, llero, vial, andre, ay, hu, ay, te Ya, e, shamba, e, shamba, pa, mo, ya, su, y, ne, por, ay, te Tera, y cuba, se, andere, yu, ube, y ma, barata, yñe, ay, po, quemon, burio, yu, oñe, sum, ne, lo, va Tere, se, a, se, te, va, tu, pa, se, un, balta, pere, y, col, bote, ay Amo, mora, beba, cum, buru, cuya, gui, indresa, ya, ya Penderu, pa, min, e, col, bote, pa, gui, na, yo, co, se, el, pu, be Nem, be, mo, co, yo, mi, puta, in, te, ha, je, e, as, hum, la Ay, pu, te, ya, ve, entendi, ya, vi, o i, ma, i, la, i, pu, be Ay, ño, gu, hu, axi, man, go, e, ha, hay, pat, jela, i, tu, ha Tai, pu, te, ya, u, na, ni, juru, po, tu, vi, mora, y, pu, le, cu, eh De mi mente soñadora surgen notas inspiradas Como tintes de alborada engaranan mi canción Locación hecha de luceros que en el cielo de mi vida Alumbró a mi elegida con fulgor de adoración Con mirar un aturonciero de ilusión y de aventuras Fue un refugio de ternura que encontró mi corazón Yo no sé si fue una diosa o fue un ángel de mi nombre Solo sé que desde entonces fue la reina de mi amor Ella es joya, luz del alba, mi adorada, flor morena La mujer más tierna y buena, relicario de virtud Desde el Paraná soberbio me envolvió con su cariño Con su amor puro darminio se adornó mi juventud Es mi anero con las frisas, con los prados y los ríos Enjoyar el canto mío y ofrendarla bajo el sol Va con el sol que va alumbrando a esta joya seduntora Que proclamo con la broma como reina de mi amor La mujer más tierna y buena, relicario de virtud Buoneysvec La mujer más tierna y buena, relicario de virtud Día a esta joya estar en la gloria Y… La mujer más tierna, relicario de virtud El aromodi de virtud El pescador del depredador Destroja la vergüenza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.